¿Qué gastará Carlos Durán su dinero? Yo, yo sé. Seguro lo gasta en cerveza, en vino. ¿Es verdad? ¿En qué más? En Zoe. ¿Y dónde está mi madre, Camila Mejía? Yo no puedo con este show. Carlos, o viene o no se va a grabar aquí. Yo no voy aquí. Hoy vamos a ser los niñeros de Karinita, Chelmi y Albert Cuentacuentos. Y hoy, tú vas a ser el nuevo Carlos. No, no. Bueno, ey, orden, orden. Dile, no me abrace. Dile, tan freca. ¿Qué hago ahora? Carlos se fue para Miami y me dejó el show. Yo realmente no tengo experiencia con este artículo, así que cuando te vean que yo lo suelte, no es mi culpa. Bueno, hoy vamos a ser los niñeros de ellos, así que tienen que portarse bien. Tienen que dar el ejemplo. Angel, Jeremy y José. Tienen que ser... Yo soy muy educado con los niños, ¿sabes? Tienen que ser niñeros ejemplares. Siempre he sido niñero. Yo he cuidado seis niños en el barrio. Yo tengo experiencia laboral. ¿Seis niños en el barrio? ¿Cómo así? Sí, porque tú sabes que en los barrios siempre hay madres irresponsables, pero... Cuidado, que te acaban. No, pero algunos, perdona, algunos. Ya tú eres como con Ani. Ahí va. Ponlo en tu currículum para que consigas trabajo. Eso, eso... ¡Eso te hace bien! Tienes más experiencia laboral en tu currículum. Eso viene, amén, amén. Esa de Dios está aquí. Ok, entonces tú cuidabas niñas por el gratis. Sí, mayormente. Bueno, pues Angel tiene experiencia con esto. Silencio, Dylan, explica todo. La primera actividad que vamos a hacer, como a mí me gustan las cosas de comida, y Carlos no está aquí para decirme que no podemos hacer cosas de comida. ¡Vamos a preparar una pizza! Sí, me gusta mucho la pizza. Estamos aquí en... ¡Ay, puedo dar toda la payola gratis! Vengan por aquí, niños. Estamos con el chef Álvaro, que nos va a enseñar a preparar pizza. ¿Alguno de ustedes ha preparado pizza antes? Sí. Yo, yo sí. Un yani queque. Ah, sí, espérate, espérate. ¿Cómo que un yani queque? ¿En qué se parece una pizza y un yani queque? Pues, bueno, yo le he preparado así. ¿Pero está preparado pizza yani queque? Sí. ¿Los dos? Ajá. Cari, que tiene sobre y ser mi amor. Tú está bella. Me ayudaste, Dylan, no me ayudaste. Vamos, vamos a esto. La primera actividad, ¿cómo es que lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es preparar pizza, Chef Álvaro, que es lo primero que tenemos que hacer. Se van a poner los mandiles y nos vamos a lavar las manos. Pero ella es como una niña infiltrada. Es para ti, ¿por qué tú dices que yo una niña infiltrada? Es una niña como modela. ¿Cuánto años tú tienes, Carinita? Nueve. Perdona. Nueve, espérate, espérate, déjame ver las uñas. Amigo, no me hagan, yo no me hagan poner muñapotiza. Mirarme tinte. ¿Qué? ¿No se puede hacer pizza? Vamos a tener que cortarte las uñas, Carinita, hijo el chef. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Con reglas. Ay, a mí me encanta él. Porque él es tan correcto. Yo debería ser así, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a hacer la pizza. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Dónde está don mister? Digo, Carlos Durán. Ay, perdona. ¿Quiere, mi? ¿Qué es esta comiendo? Aquí todo. Digo, ¿dónde está mister? Digo, Carlos Durán. Yo pensé que él iba a venir. No. Pénsate mal. Venga, acá, yo voy a decir lo que está pasando. Mister Beast es que Carlos Durán. Ah, no, yo no puedo decir. Dios mío, dile, 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 encalma. Fue Albert que me dijo. Entonces lo digo yo para que no te quiten el trabajo. Bienvenido. Carlos Durán está en Miami con su novia. Perdona. Ah, ¿qué nivel? Él está sintiendo el verdadero nivel de gloria. Pero cabe destacar, cabe destacar que Carlos Durán se ha destacado por ser una de las estrellas más estrelladas. ¿Cómo es? Espérate. No, pero Mr. V, lo que pasa es. Una de las estrellas más brillantes. Exacto, tuve un aplauso. Vamos a lavarle esas manos. Ay, ay, se me cae. Agárremelo. Ay, ay. Venga, se están dando a los niños, a los niños vinieron a lavarse la mano de una forma normal. Y mira cómo tú lo hiciste. Ahí sí que te quitan el laburo, mi hermano. El laburo. Ahora voy yo a buscar eso en Google. Espérate. ¿Qué significa laburo? El laburo es como la burocracia. Eso es cuando estamos en los romanos, ¿sabe? Antes de crisis y después de crisis. ¿Qué significa el laburo, José? Esa es la mente social y cívica. Eso fue con Colón llegó, que dijo burocracia. Y lo colonizaron. Y ahí el mismo dijo, burón, burón. Y salió el jurón. Eso es matemático. Eso se le llama, es el equivalente del resultado. Es lo mismo que el producto, cuando se multiplican las cosas. Ahora, Albert, ¿qué significa laburo? Laburo es una palabra, familia del verbo laburar, que es sinónimo de trabajar. Y déjenme decirles que ninguno de ustedes lo respondió bien. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ve, una pregunta. La madre de este niño, ¿cuál es? ¿Cómo fue que lo pariste? Ve acá. Danos la clave para este país. Porque este país está fuerte, ¿oíste? Yo quisiera como que me paran de nuevo. Eh, mira, tú eres muy inteligente, Albert. ¿Qué es lo que le enseñé? Ah, Albert Einstein. ¡Ay, la recarnación! ¡Ay, eres tú! ¿Cómo te sientes? Tampoco lo respondiste bien. Adiós, Albert Einstein. Albert Einstein fue un científico químico, matemático, que le gustaba. ¿Cómo es? Él inventó la luz. Exacto. La luz y la oscuridad. La luz. La inventó Nicolás. Es la... Exacto. Hermano del... No. Claro que no. Si fueran hermanos, tuviesen el mismo apellido. Vamos a la pizza. Vamos a la pizza. Vamos, 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 vamos. Se me olvida que soy Carlos Durán. A darle. ¿Eres tú la que rebata los micrófonos? ¿Eres tú? ¡Ey, es Charmy! ¡Es Charmy! Ven, Charmy, desarrollate, ven. ¿Qué tú piensas de algo? Pero no le pongas un huevo a la pizza. ¡Ay! No, no, eso no va con huevo. ¿Qué fue lo que tú preguntaste? Yo pensé que nos iban a proporcionar como la masa en sí. Lo que pasa es que no todo es fácil en la vida, ¿sabes? Hay batalla que hay que echarla. Y ustedes van a tener que echar su batalla. Ustedes quieren pisar, Carlos. Van a hacer la masa y después nosotros le vamos a dar una que ya va a fermentar. Lo primero que ustedes van a hacer es que van a echar la levadura, que es esta. Van a echarla en la harina. Espérense, espérense. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué tú haces? Eso es una cosa especial que le echa sal, que le echa lo que... ¿Qué? No exactamente, ¿tú vas bien? Vamos, Albert. ¿Qué haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu técnica? Bueno, bueno, mi técnica es ir buscando los ingredientes entre la masita para como esparcirnos. Ay, no, muchachos. Mírame, continúa. Mira, madre, vamos a hablar. Vamos a hablar fuera de cámara. Vamos a echarle el agua ahora, todito al mismo tiempo. Todo debe de ser uniformemente para que la masa quede bien, ¿no? Eso se supone. Presidente de 2024. Es que él le va a quitar el trabajo al chef. Tu hija, tú no eres el papá de ella. Pero ven para tu hija. Perdón, mi amor. Dile aquí la madre. La madre es... Ticto. Ya comenzaste. Atiendan a mí. Esa es. Así es que es el trabajo. Mírala. Trayéndome cosas y bebidas y vainas. Dios mío, Meriel. Miren la masa de Karinita. Cuando esté así, la van a pasar a la mesa y la van a amasar así. Le van a ir haciendo así y la van a ir amasando. Uniformemente, como dice Albert. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tú sientes que vas a sacar una buena pizza de ahí? Sí. Yo no. Sí. Yo no creo. ¿Y tú, Xelmy? ¿Cómo va? Yo voy perfectamente con mi ayudante, Dilem. Ay, me encantan las niñas. Mira, ¿y tú sientes que ella te está ayudando o desayudando? Yo siento que ella me está ayudando. Ay. Te quiere. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay. 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 Entrégate, entregate, Xelmy. Dale, Albert, dale, Albert. Vamos, vamos. Ey, espérense. Estos niños están descargando una ira y qué es lo que está pasando. Ay. Albert y tú está bien, Albert. Albert, Albert. Carinita terminó. Ya Carinita terminó. Un aplauso para Carinita. Otra ya llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes tu nombre? ¿De dónde nos llaman? Digo, ¿de dónde viene? Ay, perdón. Diga, que no te acuerdas de mí. No. Que soy calvo ahora. Bueno, es como... Ok. Ok. Espérense, vengo ahora. Déjenme buscar un suave. ¿Qué es lo que hace, Carlos? Me ensucia a veces. No, pero de harina, de harina. Ay, Dios mío, yo estoy flipando. No, diga. ¿Y qué ustedes hacen, tú y Carlos, que él te ensucia de harina? ¿Cuándo tú lo limpias? ¿Pizzas? ¿Y dónde? Aquí en Knife. Ay. ¿Qué es? Hoy no está Carlos. Carlos está en Miami. ¿Qué te opina de eso? ¿Te alegra la noticia? ¿Tenemos su tarjeta? Más o menos, porque... ¿Me extraña? ¿Quiere llorar? No. Ay. Tiene mucho... Espérate, extraña a Carlos, pero tú me caes muy bien. Ay, gracias. Es que es mi hija de hoy. Ahora, presten atención, porque si no, la pizza no le va a quedar bien, ¿verdad? Entonces, esta es la masa, que ya está fermentada. Se la vamos a poner en la mesa. Y ustedes, lo primero que van a hacer es darle la vuelta a la masa. Así, ¿verdad? Van a hacer como una bolita, así. Y van a ir empujando la masa, así. Me gusta la empujación. Perfecto, y no entendí nada. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Luego de esto, mira, tú la vas a voltear y le vas a hacer lo mismo del otro lado. Ponemos la masa y ahora le vamos a poner los ingredientes. Los toppings. Los toppings. Primero vamos a hacer una salada con salsa de tomate. Y luego vamos a hacer una dulce con Nutella y con todo lo otro que ustedes quieran. Aquí le pueden poner lo que ustedes quieran. Aquí es que ustedes van a competir ahora, poniéndole los ingredientes. Entonces, le ponemos el quesito. Este es de pepperoni. Y también vamos a ponerle un chín de jamón para que sea como carnívora, ¿verdad? Entonces, miren, niño, aquí ahora la pizza la vamos a llevar al horno. Esta parte la voy a hacer yo. Entonces, se aseguran de que se mueva así, ¿verdad? Vamos al horno, vamos al horno. Esto siempre lo va a hacer por precaución, miren. ¿Qué te está poniendo, n***o mío? ¡Ay! ¿Qué pasó, muchacha? ¡Ey, los jueguitos! Los jueguitos. Me gusta jugar usted. ¡Ay, qué bajo! Yo le he vivido. Te voy a decir una cosa. Yo le estaba dando like a los videos para que tú seas el que dirijas el show de Carlos Durán. ¡Guau, mía, vino fuerte! Gracias, hija mía. Te quiero bastante, de verdad que sí. Para que ustedes vean que yo tengo apoyo desde chiquito hasta grande, hasta personas ya fallecidas. ¡Guau, mía, pisa! ¡Qué nivel de gloria! Llegó mi comida. Para todos, perdóname. No, no, es mío. Los padres dejan que los niños coman primero. Ay, no me gusta ser padre. ¿Y qué, Carlos es tolerancia a la tosa? Ajá, el índole. ¿Quién es el primero de los niños que va a hacer pizza? ¡Yo, yo, yo, yo quiero! ¡Yo, yo, yo! ¡Hademe aquí, Cher, Michelle! ¡Yo, yo! ¿Dónde está? Que no la veo, la pizza hecha. Mira, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? La te cuidan. Dije, dije, ¿qué estaba Soli? ¿Quién eres tú para negarte? Exacto, yo la traje para acá para tener más seguridad. Vamos, Albert, ¿qué estamos haciendo? Una pizza, estamos haciendo. Ahora, lo borde, lo borde. Pero, Che, déjalo fluir. Lo borde así. Así. De ladito. No, que él es jefe, jefe él. Él sabe cómo hacer. Ahora, hijo, lo borde. Tengo una ayudita. ¿Tú ha visto tú solo con un tirano serio Rex? Así, así, ponte así. Y si no ha visto un tirano serio Rex, mira a Dylen corriendo. Exacto, así mismo. Recuerden que la supervisión de los padres. Claro. Mira, espérate, ven, espérate. Antes de que sigamos, antes de que sigamos, ven acá, ven. ¿Cuántas veces hemos grabado aquí, señor Che? Aquí, como siete. ¿Y por qué cada vez que tú hablas, tú hablas así, por allá solo? Y no esperé el micrófono, ¿sabes? No estoy en mi mejor momento. Dame chica. Lo que pasa es que yo soy cocinero, no videógrafo. Por eso, tú tienes que aguantarte y, ¿sabes? Llevándome de la mano. Por nosotros no somos chistes. ¿Quiere que hagamos la pena perfecta? Pues tú, yo voy a mandar pegado siempre. Cuando tú me veas que yo te leo de ti, me jala la mano y hablo. Tú sabes que me van a botar otro día. Vamos a esto, ven. ¿Qué sientes tú, hijo mío? ¿Qué sientes cocinando? Me siento bien y también mal, porque te dije 300 veces que no le echará jamón. Y mira, adivina qué es eso. Pero si yo quiero jamón, es que tú quieres que todo gire alrededor de ti. Yo le sueño, ¿le se comen todo con jamón? Lo hubiésemos hecho mitad y mitad, no se lo hubiese... Pues divídelo, mira, divídelo así, ya, de mitad y ahí está. Esto no va a funcionar. ¿Vamos al horno? Vamos a esto. Entra hasta el fondo. Dale. Suave. Sácala. Eso. ¿Quién es la próxima? Chelmi, chelmi. Vamos, sierva, volteala. Vorteala, sierva del altísimo. ¿Quién es la vuelta? ¿Quién es la vuelta? Dice, ya, ya la volteé, cállese. Mira. Compórtate, ya te lo dije. Tú me estás haciendo pasar una... No, el que me está haciendo pasar vergüenza. Tú estoy nervioso. Una vergüenza, tú me estás haciendo pasar. Ven, hijo. Ay, ven, que te quiero. Cállate. En verdad, eso parece en mi padre, hijo. ¿Cuál de los dos más cucú? ¿Y de quién yo soy hija? Mi hija, venga pa' acá. Ven. Se me hija, hola. Se me hija. Karina está confundida. No sabe si es la hija, la tía, la prima. Ella y la abuela. ¿Vas? Con un telé. Momento equisofrénico del show. Si Karina tuviera aquí, tú verás que, Dile, eso es carbohidrato y dulce. Dile, Dile, no puedo comer eso, Dile. No puedo comer eso. Eso que, gracias a Dios, Karina está aquí. Oh, porque a mí me mandaron a jugar a espadita. Bueno, espérense. Exacto. Me toca a mí, a mi hija, ¿verdad? Sí. Dile en 20, voy a necesitar. Dile en trabaja, dile en algo, dile, dile. Ven. Mírala. Dios mío, qué mongolería, Dios mío. Así mismo, así mismo, vamos bien, vamos bien. Pero eso parece como un Yanny Queque. No, el medio no lo aplate. Ay, la hija mía salió. Espérate, espérate. En lo que usted amasa, vamos a venir aquí. Ponle mucha. Esa es la que yo voy a comer. Ven, 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 yo la cuido, la cuchara. Ella está haciendo una obra de arte, yo entiendo el concepto. Eso es la tierra, y encima de la tierra hay gusanito y cosas así. Vamos, mi amor. Ay, por unos bombones. Me quiere como quitar el trabajo acá. Vamos, mi amor, unos bombones. Sí, me quiere como quitar el trabajo. Lo que es de ley, José, me quieren quitar el trabajo. Recuerden que el que a mí me da, a mí me da el huevo. Yo lo merece, yo te lo he dicho, hermanito. Tú estás en tu mejor momento. Lo que pasa es que no me han dado todavía la cuenta de YouTube. No me han dado, ¿no? Es la cuenta de YouTube, ¿dónde está? ¿Y qué pisejeta? Parísera, tía. Jerem, ven, ven, porque el papá de Karinita la dejó sola, ven. Es que yo soy el papá de ella. ¡Dile! ¡Dile, entonces, la mamá de esa niña! Karinita trabajaba vendiendo pizza en Palenque, ¿verdad que sí, Karinita? ¿Y eso sí, Karinita? ¡Ay, no! Dale, Karinita, dale. Ah, espérate, espérate, sí. Lo que falta, falta ponerle los toppings aquí. Vamos a ver, Angie, vamos a ver, Angie, ¿qué toppings le quieres poner? Bueno, lo primero y lo más importante le tengo que poner salsa. Ok, la vas a hacer salada. Mija sabe mucho. La tuya es que está como perdidita. Sí, pero la mía sabe. El cristiano la está ayudando. El cristiano, de verdad. Yo tengo mis dudas. ¿Usted es de mi mamá? Así es, ¿verdad? Pero venga, caminé, ¿cuántos sigues? Tú te sacaste la matriz y la cosa. Me puse el tío ya. ¿Cómo, dile? ¿Y por qué te lo pusiste? ¿Qué estaba pasando? Mira ya. Vamos, ¿cómo va, hija? ¿Quién? ¿Cuál es el ingrediente secreto en tu pizza? Es el queso, porque me gusta mucho. Perfecto. Que pase el queso. Vamos. O sea, pisa está quedando. Mira, yo tengo un reguero arriba en esta. No es fácil ese Carlos Durán, mi gente. Yo espero que Carlos vuelva. Dile, ¿podemos llamar a Carlos? Claro. Vamos a llamarlo. Mira el que rebata los micrófonos aquí. Vienen, lo que rebata los micrófonos vienen de todas las edades. Lo que pasa es que a Chelmy se le olvidó ponerle a su pizza dulce que tenía de todo. Se le olvidó ponerle el pirulín. Ay. Ay, virgen. El hace cosas inusuales con los pirulín. Dile, ¿qué hace Carlos con los pirulín? Yo creo que lo mejor sea que tú se lo preguntes. Extrañamos a Carlos. Carlos no nos quiere coger ni la llamada. No, no merecemos esto. Carlos Durán, cógela. Pero ella se robó el caso. ¿Qué? Eh. Mira. Y este extra pizza. Extra condimento. Este tiene un pasamontaña encima. ¿A qué te apuesto que la hizo la yuca viva? Pues la yuca estamos que lo hizo. Yo hago todo de más. La pregunta es esto. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Puándo va? ¿Puándo va, Dile? Dile, tú sabías que el trabajo tuyo es producir, no desproducir, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo una pizza. Ah, vean, que tengo los QE. Señor padre. ¿Qué pasó, mi hija? Yo le quiero agradecer al chef por enseñarme a cocinar una pizza para yo hacerle a mi hermano. Y ojalá es que yo no camé la cocina. Pero espérate, hija. Entonces tú la pizza se la va a dar el hermano tuyo y el pie tuyo. ¿Qué pasa? Ah, qué bueno. No, porque tu hermano se ve que come. No hay que ser hambriento. ¿Y dónde está mi madre, Camila Mejía? Ah, pero quiero te lo explico. Explícale tú. Ay, lo que verdad. Se están matando, se están dando golpes esos niños. Ella tocó temas aquí. Bueno. No, estos muchachos vienen fuerte aquí. Yo no sé qué hacer. Vámonos, chido. No, vamos. Dejamos esta grabación aquí. Llévatela. Vámonos, vámonos. Yo no puedo con este show. Carlos, o viene o no se va a grabar aquí. Yo no aguanto más. Es un garajito. No aguanto a Dile, no aguanto al chido. Bueno, al chido. Ah, sí, sí. Te aguanto. A mí sí. Al chido. ¿Qué lleva ahí? Mi dignidad. ¿Pero la llevaba a hacer ya? La recogí. Pero vamos a ir a buscar la pisa y después nos vamos. Vamos a hacer como que... Exacto. Sí, di que di que bonito y nos vamos y nos empalamos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir para allá. Cuando llevamos la pisa y nos cogemos un motor. ¿Cómo estás? Un motorcito nos vamos. No, vamos. Vengan, vengan. Vamos a hacer como que no pasó nada. No, no abre. No, quiere me dijo que en la broma él nos coge el motor. No, pero eso no. Pero eso no. Vengan que reconocido de una vez aparece porque reconocido. Estamos altos, papá. Descansa, ¿sabes? Vámonos. Vámonos, vengan. Estamos muy felices de estar aquí. No son temas tuyos, mi amor. No, yo creo que no sabes. Comprometente en tu vida. Espérense, ¿qué es lo que está pasando aquí? La mejor. Es un pizza que me sabe. Es un pizza que me sabe. ¿Qué es lo que te pasa, Karilita? Esa es la tuya, dile ahí. Ella es pizzera. ¿Quién te enseño? Álvaro. ¿Quién más? Sí. ¿Por qué trajimos niños, para acá? Una pregunta. Yo no sé. ¿Tú no crees que...? ¡Ay, mi amor, tan bella! Te queremos, te queremos. Mira la pizza, ve, 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 ve. Espérense. El primer video sin Carlos, ¿tú no crees que te debía hacer más fácil que tú opinas? Vamos a hacer como cultura general. ¡Exacto! Una competencia. ¿Verdad? ¿Por qué con niños? Y con azúcar, dile. Mírala. Ella no mira. ¡Ay, tan bella! ¡Ay, qué chula! Sí, sí, se te ve. Yo soy tan bella, salí a mi mamá. ¡Ay, qué chula ella! ¿Y quién es tu mamá? ¡Se sabe! ¡Eres tú! ¿Vieron que yo tengo dominio del micrófono, vieron? ¡Trist también! ¡Ah, que...! Igual, o mejor. Lo hizo mejor. ¿Lo que está haciendo Karinita? Ella, Karinita tiene media hora, concentrada. ¿Qué es lo que tú haces? Limpiándome las pundas. ¿Cómo? Limpiándome las pundas de harina. Karinita, tú no ha acabado, sigue allí. Hacemos ahorita. ¿Qué tú opinas? Por ahora mismo. Bueno, mi gente, volvemos allí, va, bro. Cada uno va a presentar su pizza ahora. Y eso es parte del video, el 1, 2, 3. Súper, tranquilo. ¿Karlonca dice 1, 2, 3? No, es 1, 2, 3 y prenden cámara. Ah, ok. Yo creo que ya estaba prendida. Sí, sí. Entonces, Alberto primero. Espérate, espérate, espérate. Míre ese peruano y mirándome raro. ¡Uy, hice mi pizza! No, yo la voy a presentar primero porque la mía se la quieren comer. Esta es mi pizza. Tiene jamón, queso, pepperoni, maíz. Y se llama la con todo. Porque tiene todo. ¿Cómo que se llama y por qué? La con todo, porque tiene todo. Pokémon suave para pegárselo. El concepto está duro. Pero la descripción... No, no, esa no. Ok, va Albert. Albert, ¿cuál es tu pizza? Fíjate que ni yo mismo sé. Sé, sé, toda, toda... La voy a llamar la correccional. ¿Por qué? Porque la primera vez que hice una pizza, hice una así como la con todo tuya, que parecía el Pico Duarte. Entonces, esta vez intenté arreglarla para que quedara bien, para que quedara mejor. Entonces, la correccional. Ahí la tienen, señores. Yo creo que él tiene un vocabulario más amplio, que Jeremy, el todo lo que ha pasado por el canal. Dame un segundo y cómo, ¿y de dónde que tú sacas tantas palabras? Para yo leer un poco de eso. Vamos con la siguiente. Y Angie, pase por aquí. Angie, venga por acá. Esa pizza fue con la bendición de Dios. Amén. Amén. Eso, para que ustedes vean, ninguna de sus pizzas, ni la con todo, ni la con... ¿Cómo es? La con todo y la correcional. Hasta o con Dios. Sí, porque la mía tiene el verdadero nivel de gloria y me excusa. El nivel de gloria lo tienen en esa trenza, mírenla. Y el nombre es... El platillo se llama Adán y Eva. Miren, se llama Adán y Eva porque como lo hicimos con tanto amor en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva fueron las personas que Dios mandó al mundo para que nos represente a todos, ¿sabes? Aunque Eva se comió esa manzana o no sé si era... Espérate, espérate. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? Porque yo ahora quiero saber, ¿quién es Adán y quién es Eva? Adán y Eva fueron los primeros católicos en el mundo. No, seres humanos. Exacto, los primeros seres humanos que estaban en la gloria. Exacto. Entonces, Eva fue sacada de la costilla. Entonces, como la costilla de Adán no estaba tan fuerte, sacaron de una costilla de un cerdo. Sí. No hace esto, esa blasfema. ¿Ya había un cerdo antes? Sí. No, pero te hago un... No. Ahora viene la de Chelmi. Eh, ah, 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 ven. ¿Su nombre de dónde nos llama? Mi pizza se llama Rie con Chelmi. Y es de gomita, fresa, maravisco. ¿Cómo qué? Es dulce como Chel, ¿no? Como yo, como tú no tanto. Tú no eres mi padre. Amor, me estoy identificando con tu pizza, ¿sabes? Yo sé que tu madre, porque ustedes se parecen, ustedes están así aérea, la domina. A Yermin, que recuerde que se inyecta un poquito de insulina después de comerse todo eso. ¿Sabes lo que la insulina? Claro. ¿Qué es? Lo que produce el páncreas. ¿Qué? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué? ¿Sabes? ¡Qué show! Por primera vez, dice algo que no es una incongruencia. Yo le trae incongruencia, Yermin. Me pone como a jugar mucho de manos, ¿sabes? Desde después. Karim, mi amor, ¿de dónde nos llama y cuál es el nombre de la pizza? Pistalina. ¿Pistalina qué? Pistalina. ¿Por qué Pistalina? ¿Tienes Karina? ¿Qué? Pistalina porque tienes Karina. ¿Por qué vienes Karina? Pero entonces sería Pistalina, no Pistalina. ¿Quién es Lina? Ah, Lina es la que estaban diciendo que arrebata los micrófonos. ¡Ay! Ya presentamos la pizza, ahora tenemos que degustar tú y yo. ¿Ahora de comer? La degustación. Vengan, vengan, vamos a comer los niños. Los niños, los niños. Vamos a comer. Espérense. Pero ustedes creen que nosotros somos brutos. Ustedes quieren probar para dejarnos en pista. No, mis hijos, vengan. Pásame mi micrófono. Por eso la tienes que agarrar tú primero, como yo. Vamos a comer. No te dejes caer en la boca del lobo. Carlos, ven. Vamos a comer y vamos para la próxima actividad. Vamos a comer y se lo lleva a la copia. Oye, que si falta otro lugar, vamos a comer y luego vamos a la próxima actividad. Bueno, mi gente, hemos llegado a Novia de Villa. ¡Llegó Carlos! ¡Eh! 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 ¡Vos! 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 Eh, productora, usted sabe que yo soy Carlos, pero tú eres la que tiene que pasar a decirle que estamos haciendo. Les tengo buenas y malas noticias. ¿Qué pasó? La buena noticia es que tenemos la tarjeta de Carlos. La mala es que solo tiene 5,000 pesos. Carlos, te vamos a destrozar económicamente. ¡Atención, Carlos! Yo no creo que lo destrocemos con 5,000, ¿sabes? Mi amor, ¿y esa tarjeta que tú trajiste? Bueno. ¿Aducada? ¿Y qué fue? ¿Qué pasa fue? ¿Qué pasa fue? ¿La cartera de Luis Bustón y le sacamos un dinero? Es falsa, es falsa. ¿Qué pasa? ¿Vamos a empeñar la cartera de Luis Bustón y le sacamos un dinero? Es falsa, es falsa. Esa, esa. Esa, esa es una cartera. Luis Bustón, Luis Bustín. ¡Ay! ¡Lo dijo! Vengan, vengan. Ustedes no se han fijado que hemos empezado el video aquí en la juguetería. Ella y yo somos mejores amigas. ¡Ey! Porque nos especializamos en la unión familiar y en la unión europea. Y Albert van a ser mis mejores amigos, entonces. Bueno, yo me quedo con Angie. Y Chelsea. Con alguien Chelsea. Con alguien Chelsea, mi perdón. Te quite a tu mamá. Súbete, vámonos, vámonos. Carámate. Vamos al pasito. ¡Vámonos! ¡Wámonos! 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 ¡Llévenme! ¡Llévenme! ¡Párate! ¡Llévenme! ¡Mira! 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 Aquí adentro no hay ame. No hay ame ni hay semáforo. ¡Me llevé todo! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Ven para mí! ¡Voy a llorar! ¡Quiero diez mil pesos! ¿Qué? Vengan por aquí, vengan por aquí. Ok, déjame ver. Ay, yo quiero una Our Generation. Vamos a ver cuál se parece a mí. Espérate, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ese bebé tiene los ojos azules. Vamos a hacer una dinámica. Así va a ser hijo de Carlos. ¿Cómo? Así, con los ojos azules y rubito. ¡Es verdad! ¡Mira qué bello! ¡Vas a hacer ese carajito! ¡Niños, los niños! ¿Dónde están? ¡Vengan! Vamos a hacer una dinámica. Como son cinco mil pesos, vamos a decirles que cada uno tiene que buscar un juguete, ¿verdad? Y si se pasa del presupuesto entre todos en comunión, lo dejamos. Y lo dejamos sin juguete. ¡Eso es muy malo! ¡No, no me importa! Dile, vuelvo y te digo. Muy mala idea comenzar este video así. ¡Ay, qué de eso! ¡Ay, vamos a la casita! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y esto es desorden? Carlos, te necesito. Mira, aquí hay un niño adoptado. ¡Ay, mi primer hogar! ¡Gracias, Croate! ¡Gracias, Croate! ¡Venga, mira el desorden que están haciendo estos niños aquí! ¡Venga, ve, 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 ve! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es lo que tú haces? ¡Si eso se rompe! ¡Guau! 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 Te extrañamos, Carlos! ¡Ey! Yo estoy sucio. Me siento... Vamos a hacer un partido de futbolito. Se van a dividir en dos equipos. Cada quien con su pareja. Ya sé que ustedes dos son pareja. Entonces, Karinita y Albert son pareja. ¡Ey! ¡Son dos camadas! ¡Ey! ¡Y el que le dé la espalda a la cámara no tiene juguete! ¡No hay juguete! ¡No hay juguete! ¡No hay juguete! ¡Mire! ¡Este es un video de concentración! ¡El que le dé la espalda y hable fuera del micrófono, no hay juguete y no vamos! ¿Qué tal? ¿Viste? Así que se pone orden. Vamos a hacer un juego de futbolito. La pareja que gane va a ser la primera que va a poder elegir su juguete. Y va a tener un valor mayor al de los otros. ¡Ay! Yo no aguanto más. No, yo lo voy a llamar. Espérate, yo lo voy a llamar. Lo voy a llamar, Carlos. Dame un segundo. Espérate, que voy a llamar, Carlos. Un segundo más, no lo aguanto. Él tiene las vacaciones demasiado concentradas. ¡No, está bien! Nosotros vamos a subir canal. ¡Ay, señor Carlos! Tú me invitame para estar despreciándome. Diga que esto no va a pagar los juguetes. Llévate, voy a favor, pero tiene que... ¡Ay! 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 ¡Mi madre! Miren, señores, los clientes de aquí. A ellos les gustan, ellos me lo tienen que ser. Una doña, me acaba de dar una amiga. Espérate, espérate, que yo sí, yo sí pongo orden. El último en llegar no tiene juguete. ¡Va! 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 ¡Ve! ¡Va! 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 ¡A! gané yo gané yo gané yo gané me encanta jugar con los niños me siento joven yo quiero dar una información breve feliz año nuevo porque nadie me quiere el primero en lograr cinco puntos ganar el equipo que los es el nuestro el tuyo es el azul y el de ellas es el amarillo ay lice y águila ok cuenta de uno pero de ahí vamos 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 a no no esperate lo que se metan para acá el punto del azul lo que se metan para allá punto del amarillo vamos vamos que gane el mejor vamos 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 punto de amarillo que la verdad y la pelotica por favor los camarógrafos no están haciendo nada apoye miren para el cielo miren para arriba ahí vamos 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 juega de la juega vamos vamos sacan el palo y está celebrando todo y le tengo una sorpresa de la intapa de los ojos te vino a visitar a alguien muy especial osito abraza beso 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 pero te haya algo mi me regaló un palucho yo creo que lo compran llévatelo llévatelo y osito sabe todo el quita algo y nos bajamos sabe porque yo soy el que pago ahora esa mire vamos que quien va mira esto de que tienen 10 ya vamos jermi vamos y hasta las cinco ya un punto me ganan ellos vamos 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 ganaron azul ganó que fue el regalo de ellos ellos son los primeros en elegir en la batalla de la fue es un concierto cristiano le pedían foto y el de que venga usted me gusta que no está bueno sentado en el piso y una mujer dijo no para ti yo para ven siéntate tú porque ojo y una vida y una de o esta es la cartera que está dando el gobierno dilen ya sintió dilen sintió el temor de los hermanos hoy qué está acostada a meditar todo meditar vamos a meditar no porque yo me aleje para la grama a meditar yo yo quiero meditar contigo solo contigo el que está de espalda a la cámara no tiene juguete la va a respirar el niño el inteligente hola buena espérate que tengo el gato sinfónico cierre le cierre el envai espérate yo voy a hacer cómo acercarlo ahora derechos todos parados en sintonía el primero alber cuenta cuentos que tú quieres de juguete unos patines y un lego de minecraft los patines y luego de minecraft tú puedes pero tiene que ser de menos de 1300 pesos si tú hay unos patines y unos maestros de sabe de ese valor tú te lo puedes llevar qué pasó de ley que esta caravana no estamos en febrero todavía y este desfile espérate que estamos buscando los patines de alber pero no llores alber en bicicleta yo te llevo para donde donde sea que no le inyecta efectivo a su cuenta de banco ni a su tarjeta lo gasta todo en que en que gastará carlos duran su dinero seguro la gata en cerveza en vino es verdad que más es verdad es verdad señores vamos a jugar un juego chiquis tienen dos minutos para elegir algo que cueste menos de mil doscientos pesos si no se van sin nada dame poner el cronómetro de carlos tiene un apple watch que más fácil hey city set up a timer for two minutes a lo que ellos se mueven yo juego coye 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 una madre no va a dar y si la madre lo dan corran ven coye 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 estoy cansada dios mío este canal parece un desorden hoy yo no lo veo el niño se me desapareció no ha conseguido el juguete no na parece lo padre cuando está regalando reyes el lago de los cisnes ay la princesa llega primero ay toma ¿Cómo fue? No me asustes ¡Ay! 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 ¡Ya descubrimos! ¡Salió 5G! ¡Esperate! ¿Cómo es el lío? ¡No puede! ¡La ronquera! ¡La ronquera! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pregunta! ¿Y qué es lo que pasa? ¡No, que me asustaron! Pero ahorita, yo leí a la calle ¡Ay! Vamos a ver orden aquí Vamos a ver los juguetes que escogió cada uno Empezamos con Karinita, que fue la primera Hagan una fila Aquí vamos a mantener el orden y la compostura Una fila Karinita, que usted escogió y por qué Para dormir ¡Ay! ¡Pero está muy bonita! ¡Pasa tu cuesta, Karinita! ¡Pasa tu cuesta! ¡No, pero está bien! ¡Está bien! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Venga por aquí! ¡Aprobado! ¡Vamos a ver! ¿Y usted qué escogió? Escogió un bebé ¡Ay, pero qué lindo! Yo siempre me quería beber eso cuando era chiquita ¡No, es que me da, me da! Eso no se bebe Eso quiere ¡Ay, está muy lindo! Me gusta ¿Tú también cogiste lo mismo? Uno de los dos que lo decidimos ¡Ay, es de un compinche ya ahí! ¡Vamos a ver! Yo aproveché Yo andaba corriendo como un loco por toda la juguetería porque no encontré nada Pero al fin, algo que me interesa que yo pueda usar y que no se salga del rango de precios ¡Un scooter! Y pues vamos a pagar Por su inteligencia, premienlo con el casco, seguridad, ante todos ¡Vamos a pagar! Los mejores precios, la mejor calidad Barbie, ser lo que quieras ser Barbie, astronauta, Barbie YouTuber, Barbie Yereme ¡Ay! ¿Cómo que Barbie Yereme? Yo te voy a enseñar una Barbie de a ti ¡Hey, hey! ¿Cómo está mi vida hoy? Bien, gracias Me alegro bastante Venimos a gastar un presupuesto bien grande aquí en Novia de Villa de 5 mil pesos ¡Ale, bebé! No vuelve Carlos se fue para mí a mí y dejó la tarjeta así a propósito Y nos dejó la de crédito de 5 mil pesos ¡Qué tacaño ese hombre! ¡Tacañísimo! ¡Y dos! ¿Por qué? ¿No podemos pagar con la de 5 mil? ¡Claro! ¡Claro que sí! Nosotros escogimos las mejores cosas al mejor precio Ella, ella está a 1.200 ¡Esta es mentira! Vamos, comencemos por aquí El que hable mucho no le compró nada ¡Vamos! Y espérate, déjame yo buscar Espérate, dame un segundo La palomita, mi vida Espérense, cállense Espérense La palomita, huye Ayuden al video ¿Usted no tiene efectivo? No tenemos efectivo ¿Ustedes tienen Instagram? Te voy a subir dos posts ¿Qué dos posts? Te voy a dar una historia A cambio de... ¡Ay! Yo no sabía que tenía menudo El chilite Mía no es Espérate ¿Cuánto había? Ey, entrega Los cristianos Los cristianos que entreguen el dinero ¡Ay, Dios! Compórtense Es el ejemplo que ustedes le están dando a estos niños ¿Es el ejemplo que le están dando a los niños? No, no ¡Más! ¡Carlo vuelve! Échamele más Eso mal para la base Llamarle a mi chismas Un chismas, ven Un chismas, un chismas ¿Se te cae? No me importa Ahí, ahí está bien No tiene nada de sal ¡Keremy, tenemos hongres! ¡Queremos TFC! ¡Queremos TFC! ¡Queremos TFC! ¡Queremos TFC! ¡Queremos TFC! ¡Queremos TFC! ¡Vamos TFC! ¡Alimentanos! ¡Ech! ¡En corte! ¡I am hungry! ¿Estás hungry? ¡Yeah! Como los niños están hungry Nos vemos en KFC Gracias Bueno, mi gente Para que vean Que tenemos transiciones nuevas Mi gente Hemos llegado a KFC Adivinen a qué A comer KFC Así que acompáñenos ¡Coyen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos pa' los juegos! ¿Qué fue? Eso es lo que te enseñan A hacer los bomberos ¡Vamos pa' los juegos! ¡Una bulla a los niños! ¡Una bulla a los adultos! ¡No! No, conmigo no te metes ¡Apérate! ¡Chelvin! ¡No quitaron la custodia de Chelvin! ¡No quitan a la niña! ¡Eh! ¡Niña! ¡Tú le déjate votar la novia de Villa! ¡No va a llorar y ya ven! ¡Lloren! ¡Ven a llorar! ¿Quién tienen que llorar? ¡Vengan! ¡Álvar, ven! ¡Lloren! ¡Ya, ya! ¡Fue demasiado pa' los juegos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dejen esos muchachos jugando pa' allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay, yo no quepo! ¡Ay, yo no quepo! ¡Ay, otro niño! ¡Ale, niño, dañina! ¡Quiere, ven acá! ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué son esas líneas? Líneas geométricas Esas líneas geométricas ¿Tú sabes? ¿No son líneas geométricas? ¿Y qué es eso? Son líneas y ya Exacto Las figuras geométricas Se componen de líneas ¿Y tú no estás viendo los círculos al lado, mi hermano? No, pero yo te estoy preguntando De la línea, no de los círculos Son rayas De la que tú sabes ¿Tú sabes para qué se utilizan esas líneas? No, claro que sí Párate ahí ¡Ay, ay, ay! Van a cobrar la pared de KFC ahora ¿Qué significa eso? Que yo soy ¡Yo puedo! Ustedes sí son apoyadores Si Carlos estuviera aquí Diría que no podemos Yo no sé si dejalo que se meta en los juegos Sáquenme, sáquenme ¡Ahí viene Ller! Hasta los camarógrafos, ¿viste? Carlos no hiciera eso Porque él tiene problemas de la ciática Es verdad Sí, acuérdate Yo soy un Carlos sin ciática ¿Te parece un chin? Está lindo Oh, mira, delay No No ¡Ay, al revés! ¡Dilé! ¡No, delay! Métete, delay, métete ¡No! ¡No! Vamos todos de nuevo Yo creo que tú me leas ¿Qué dice ahí? Normas y reglas ¿Qué más? Uso inclusivo de nuestros clientes ¿Y nosotros somos clientes? Aquí no hemos comprado nada Jeremy tenemos hambre A sus niños A Jeremy la copia china de Juan Carlos Durán Que nos alimente Jeremy queremos comida Nos alimente ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida no se trabaja! ¡Eh! ¿Qué? ¿En comida no se trabaja? Eso fue muy adulto de su parte ¡Ay! Habla que Karinita una infiltrada ¿Por qué Carlos no nos coge la llamada? Yo voy a atender a una gente Señores, pero Carlos Yo lo he llamado como tres veces Ya él no nos coge la llamada Yo soy el nuevo Carlos Pidan lo que quieran que yo pago ¡Eh! 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 ¡Vámonos! Ya pedí Jeremy Pedí chiquen ¡Nadie! No, no me gusta ¿Y cómo que no te gusta? Yo que no jugué ¿Y qué te gusta a ti? Ay, espérate que hay un chisme fuerte Bueno mi gente Noticia contundente Tekashi está en Fogaratea hablando Está dando ¿Tekashi no estaba preso? No, él está en su carro Espérate, espérate que Albert quiere hablar ¿Quién es Tekashi? No lo voy a decir Pero Dejen de andar viendo a Tekashi Lo importante es que estamos en un cafe Y lo que tenemos que hacer es comer ¡Comer! 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 ¡Comer ya! Me gusta el actito de Albert Y no... ¡Comer! Tiene que hacer el baila lo que yo canto Y no, no, no ¡Ah, no! Y no, no, no Y no, no, no ¡Añádeme! Y no, no, no ¡Añádeme! Y no, no, no ¡Añádeme! ¡Y no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, prevencial! Este es Carlota como raro ¡Ey, ey, ey! Chicunbel, chingunbel, 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 el labor, el pajo, el volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Yo digo, pero wow. Yo quiero un rap. Es lo que tú quieras. Un rap. que quiera alejarme de ti quítalo de mí quítalo quítalo saluda el show misael uno de los cantantes cristianos más buenos desde el planeta el éste tocan el nivel de gloria tú no sabes que él es el cristiano y él dijo y patentizó que dios vendió este canal conmigo yo estoy confundida tener carlos porque que tuviera una mezcla de angel con jeremy como se para acá no podemos ver el día entero aquí en este local vamos vamos de ley vamos de ley de ley de ley de ley no te luce dios mío de ley trabaja de la entrada y ley de ley que fue sin azúcar si mi mujer está viendo no va a decir el nombre porque la gente se salta la galleta venga 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 un juego mí de medial te quiero padre del mundo porque ellos están haciendo desorden en vez de poner el orden hijos de área de área se puede hacer otra va a enfocarte ahora ayuden al vídeo por favor venga vamos a sentarnos vamos a escoger una mesita y vamos a sentarnos todos como una familia decente aquí 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 ven ven aquí se me comportan todos se me comportan todos jeremy que tú haces mira yo nada más quiero que se rompa la mesa ven aquí los niños de este lado miren carlos durán vuelve pero mira porque te voy a tratar yo lo que me pregunto yo soy que así porque ya me mandó una dirección do que donde dos horas conduciendo toda ciudad tú lo dejaste votado yo te lo dejaron votado yo te hice entonces tú dejaste a chado blow en el área te gusta como de chado se ha dobló dijo ella venga yo quiero preguntar algo es que tú trabajas señores sí pero no no tengo nada contra ustedes pero no sé si pero soy trader 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 él vende lo trae dentro de cartón no es de cartón exacto son blancos no como los tuyos no te he dicho que no limita venga acá este vídeo es de niños deme un permisito aquí así que yo voy a te espera te lo ayuda voy a hacerles una entrevista que ustedes quieren ser cuando sean grandes quiero ser gamer modelo pero yo te enseñaste a hacer otra cosa también cocina en ciclopédica pediatra y también destita el que ella quiere ser enciclopedia ella quiere también ser pediatra ella quiere ser astronauta también quiere ser la ella quiere ser muchas cosas que tú quieres ser albert presidente y actor no sé cómo me va a dar tiempo pero eso yo no esperaba menos super eres una estrella yo voy a votar por ti él me acuerda a mí cuando yo era pequeño la diferencia de que le como que su inteligencia como técnicas sabe la miera como de vivencia más explícate como de muchas palabras la miera como de ejecutar eso se llama eso hacemos porque tenemos los dos muñeca hable así bonito negrito hable no tú tiene 30 y él tiene el pelo afrito detrás de toda trenza y muñeca ble a mí me gusta su pelo a mí también es que su pelo es excelente lo que yo te voy a decir es que me abandonaste como por una hora y ahora te apareciste para comer café se ha aprovechado yo voy a votar por ti cuando seas grande y tu carinita que quiere ser cuando sea grande como así para casarme y tú te quieres casar algún día de cinco hijos y con quién con quién tú te quieres casar vamos estamos buscando un esposo para carinita de cuáles son los requerimientos para tu para tu tener pareja el requisito bueno para tener una casa primero pero como tiene que ser como tiene que ser responsable lo que es responsable que tiene que hacer trabajo que no juegue con mis sentimientos importante esos son niños tú sabes que carinita es una niña avanzada de 30 sabe como que una niña legal qué tal porque yo te va a llevar a la playa paradisíacas te quedaste seca como el agua dejan unos tenis aquí lo vendo lo vendo si en la subata pero esto no me cabe a mí ningún de él y yo el falso bueno se hace delay delay bueno mi gente cuando llegue la comida vamos a comer y volvemos vamos a una transición más bonita ahora quédate ahí nueva está todo y tres camina que fue espérate la teca sí mi amiga ya el link te amo te reconozco y te como éste felicito por la canción bad bitch va vino a la semana aprende ahorita llegó la comida a la niña a comer y a basa y quiero dar las gracias a kfc por estos nuggets tan ricos señor eso para los niños y yo creo que me dejan de comer la comida a los niños y eso refresco tan ricos y yo quiero que ustedes me pongan esa cámara para ver que era lo que general está grabando y me dejan de comer la comida a los niños y eso refresco tan grande mire el busco otro vaso por fa para dividir ya coman ustedes porque se están comiendo todo y estoy guardando sus refrescos yo los tengo aquí custodia yo no puedo aquí en él suelta eso eso es un robo y es un pecado capital y se va para el infierno perdón me da mi propio padre mira mira pero es que están ay 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 dios mio vengan para acá vengan para acá jeremy ven acá mira jeremy comiendo mira jeremy comiendo yo tengo que ser buena porque mi padre no se puede quedar así con hambre gracias mi hija tan bella tu ves la crianza vale mucho sabes ok niños del 1 al 10 cuánto ustedes le dan al día de hoy 100 de 10 bien y esto y tu cariñita 10 9.99 de 10 10 0.1 por qué porque alguien se ha estado comiendo toda la comida le pasaste por enfrente a la cámara la cámara se quedó ahí menos ochenta no fui yo menos ochenta mil señores de verdad de verdad yo no sé cómo sigue este show Carlos no nos coge la llamada Si ustedes quieren que yo personalmente coja un vuelo a Miami Ay, ay Déjame arreglarlo Déjame arreglarlo Si quieren que cojamos Un vuelo a Miami A buscar a Carlos Yo creo que con 90 mil likes se hace 100 mil 110 120 120 mil likes Y la línea aérea que viajan a Miami Que me tiren, que vamos a hacer ese intercambio Intercambio con Dylen y Jeremy Recuerden de ver este video Que era lo tiempo que estaba Carlos aquí Y no volvemos a grabar nunca hasta que Carlos no venga Y tenemos la mejor transición del mundo Va a comer secos Si, ahora la mejor transición del mundo ¿Cuál? Nos ponemos de espalda Bye